Hola, buenas tardes, bienvenidos a LODOC, aquí estamos en esta tarde lluviosa, pero con toda la alegría y con toda la intención además de llevarles un espacio lleno de contenido de valor, de importancia, hoy hablamos de responsabilidad penal empresarial, y quizá muchas personas dicen, ¿y qué es eso? Pues precisamente con un especialista hoy vamos a conocer esta figura que todavía no existe en nuestro país, está gestando algo por ahí, y vamos a entender y partir de qué es el derecho penal, qué protege, a quién sanciona, precisamente con el doctor Óscar Alejandro Castaño, él es abogado, candidato a magíster en derecho penal esta tarde en LODOC, les damos a todos la bienvenida, los invitamos para que participen, si quieren, a través de nuestra línea telefónica, el 268 6030, y pues también nos escriban a través de nuestras redes sociales, arroba, con el numeral Telemedellín, LODOC, esa es la invitación, para que compartamos esta tarde, así que les damos la bienvenida de esta manera. Muy bien, los saludamos, como les decía, para hablar de responsabilidad penal empresarial, hoy nos acompaña el doctor Óscar Alejandro Castaño, él es abogado, especialista, mejor dicho, candidato a magíster en derecho penal, y con él ampliamos un poco el tema de la responsabilidad penal empresarial. Buenas tardes, bienvenido a este espacio de LODOC. Buenas tardes, Sandra, y a todos los televidentes, es muy complacido estar acá conversando sobre este tema importante. Bueno, partamos un poquito de, ¿qué es esto?, ¿qué es la responsabilidad penal empresarial? Sí, Sandra, no, digamos que en primer lugar lo que tenemos que tener claro es que hoy por hoy, 20 de octubre de 2020, en Colombia no tenemos responsabilidad penal de personas jurídicas, básicamente en Colombia tenemos hoy responsabilidad penal de personas naturales, y digamos que esto es más que nada una tendencia, una corriente que se ve en todo el globo, donde de alguna manera se pretende responsabilizar penalmente a personas jurídicas y a sociedades mercantiles por la comisión de delitos. Yo creo, si te parece, vamos a ser muy gráficos, vamos a ilustrar con ejemplos para que la gente nos entienda un poquito, cuando hablamos de responsabilidad jurídica de persona natural, estamos hablando de esa persona que cometió un delito y a quien se le juzga, ¿cierto? Sí, sí, Sandra, trataremos de ser lo más claros posible, como en el salón de clases, pues, algo muy básico, hoy por hoy que tenemos en Colombia, tenemos una responsabilidad penal de persona natural, pongo un ejemplo, pasa alguien por acá y con el ánimo y el deseo de quererte causar una lesión te golpea, esa persona sería responsable eventualmente si un juez lo declara de un delito de lesiones personales dolosas en contra tuya, porque ella ha querido afectar contra tu integridad personal, básicamente eso tenemos en Colombia hoy por hoy. Eso es lo que tenemos, muy bien, vamos a partir de definir un poco qué es el derecho penal a quienes sancionan hoy por hoy en Colombia y así vamos desarrollando el tema en esa tarde. Claro que sí, a ver, ¿qué protege el derecho penal? Es una pregunta que necesitaríamos... Es un universo. Sí, necesitaríamos muchas horas para hablar de eso, no alcanza uno ni en un semestre ni en un año universitario a entender eso bien, pero trataré de ser muy simple, si se quiere, el derecho penal protege básicamente, o digamos que uno de sus cometidos también es la protección de bienes jurídicos, ¿qué significa eso? Que el derecho penal, digamos, se erige como instrumento para proteger la vida, la integridad personal de las personas, la honra, la dignidad personal, cosas así. De acuerdo, ahora lo hablábamos antes de salir al aire y precisamente protege bienes públicos, ¿cierto? Me estabas preguntando ahorita en la charla que teníamos si protegía por ejemplo derechos fundamentales, esa es la palabra que tú usaste. Sí, claro, o sea, eventualmente el derecho penal puede coincidir con la protección de derechos fundamentales, por ejemplo la vida es un derecho fundamental, cosas así, pero no significa que única y exclusivamente derechos fundamentales, quedémonos mejor en la categoría de bienes jurídicos, ¿qué son? Bienes que el legislador ha definido que deben ser protegidos vía derecho penal. Muy bien, vamos con esta otra pregunta, si existe en Colombia un principio de responsabilidad para empresas, ¿ese modelo existe en Colombia o qué podemos decir ahí? Muy bien, no, lo primero que tenemos que decir y ser claros con el televidente es que hoy por hoy no tenemos en Colombia responsabilidad penal de personas jurídicas, no, tendremos proyectos en este momento en el Congreso de la República que cursan, iniciativas, intentos de vieja data, pero no tenemos hoy por hoy una responsabilidad penal de personas jurídicas. ¿Qué tenemos hoy? Tenemos, por ejemplo, y eso existe en Colombia ya, responsabilidad administrativa de personas jurídicas, por ejemplo, con la ley 1778 de 2016, algo similar a lo que ocurre, por ejemplo, en Perú, donde también hay responsabilidad administrativa de personas jurídicas, Sandra. Pero eso obedece sobre todo a los escándalos de corrupción que ha habido, de pronto, o sea, la gente está como muy cansada de la corrupción, del problema en las empresas y hay como una desconfianza colectiva. Entonces, no sé si es que partiendo de ahí se está gestando esto para mejorar. ¿Cuál es la intención que hay detrás de esto? Sandra, muy buena pregunta. Sin duda alguna, digamos que esta iniciativa o esta dinámica o esta tendencia también obedece, digamos, o por lo menos quiere ser una respuesta a esos escándalos que tú muy bien señalas. Hemos tenido bastantes ejemplos ya en el cono sur y en nuestra región y en el mundo ni hablar, y no son de ahora. Desde hace muchas décadas en el mundo ha habido escándalos de corrupción que han salpicado las economías, que han trastocado los intereses de las naciones. Entonces, claro, obedece como respuesta de alguna manera a esos escándalos de corrupción. Tiene sus reparos y sus defectos, después hablaremos de ello, pero sí, de alguna manera, digamos, quiere hacer una respuesta frente a ello y luego señalar otros puntos. Perfecto. Y ahora llega el momento de que hablemos un poquito de lo que vemos aquí. ¿Qué se entiende por compliance? Si lo he dicho bien, compliance. Compliance. Sí, el compliance es una, pues como su nombre lo indica o va a entender, es una palabra en inglés, una palabra anglosajón, un vocablo anglosajón que significa cumplimiento, pero uno se dice, o uno más bien se pregunta, ¿cumplimiento de qué? Porque pues puede ser muy genérico. En últimas, compliance propende o ese vocablo alude o quiere dar a entender como una cultura de cumplimiento corporativo de empresa frente al orden jurídico, es decir, que en últimas exista en nuestra sociedad, en nuestro giro económico empresarial, una cultura de cumplimiento de la norma, de cumplimiento del orden jurídico, porque en últimas eso redundaría en beneficios de la sociedad misma. Digamos entonces que eso es algo que no solamente está ocurriendo en Colombia, eso ocurre, lo estás explicando, en distintos países del mundo. Escucha mucho, estamos en medio de un gran aguacero, pero yo creo que estamos siendo claros ahí en el sonido. Lo que te preguntaba, Oscar, es, finalmente es algo que ha nacido en otros países y Colombia como que también entra ahí. ¿Por qué Colombia termina también metido en eso? Sandra, no lo pudiste decir mejor. No es un embeleco o un capricho de nuestro país, de ninguna manera. Esto es una corriente mundial. En España, por ejemplo, se instauró la responsabilidad de empresas, de personas jurídicas. Desde el año 2010 hubo una reforma en el año 2015 y digamos que es una tendencia, una corriente mundial. No en vano, Colombia en el 2018 ingresó a la OCDE, que fue una cosa que venía del gobierno anterior y digamos ha continuado en este gobierno. Colombia ingresó a la OCDE, eso tiene compromisos internacionales grandes que el país de alguna manera tiene que cumplir, entre ellos, por ejemplo, instaurar un modelo de personas, de responsabilidad penal de personas jurídicas. Al margen de las críticas que ellos puedan resistir, yo como académico de alguna manera también he tenido mis críticas con mis compañeros, he recibido críticas, digamos hay voces en contra y a favor, pero claro, como tú lo dices, es una corriente mundial en nuestro cono sur para decirte algo, Sandra. Por ejemplo, ya lo tiene Chile, ya la tiene instaurada Argentina, Colombia está camino a ello, Perú tiene una responsabilidad administrativa similar a la colombiana, por ejemplo, más arriba, por ejemplo, México, ya tiene esta responsabilidad penal de personas jurídicas. Entonces, fíjese, Sandra, que no es algo, digamos, aislado, parece ser una corriente o una tendencia mundial. Bueno, ¿y qué ventajas, qué beneficios vamos a encontrar si el día de mañana se llega a aprobar una ley como esta? Esa pregunta es muy importante, Sandra, y obviamente por la respuesta podría yo recibir de la academia y de muchas personas del sector especializado mil críticas, porque siempre se ha mirado con recelo esto, se tiende a decir que no hay necesidad de expandir tanto el derecho penal, que en últimas es un derecho que castiga, el derecho penal es un derecho sancionador, entonces que no hay que ir... O sea, como muy fuerte, como ya muy drástico. Claro, que no hay que ser tan drásticos que el principio de mínima intervención, de fragmentariedad del derecho penal, de última razo, es decir, de última intervención, entonces uno podría decir, hombre, esto no está bien, de entrada, y puede resistir muchas críticas, pero claro que tiene ventajas, o por lo menos yo se las veo, sin por eso dejar de reconocer que hay críticas. No, y de todas formas ya vamos a hablar de las ventajas, no pretendemos aquí en ningún momento ponernos en una posición determinada u otra, simplemente es contar... Sí, la idea es ser descriptivo. Exacto, ser descriptivo de una ley que se está tratando de gestar, que incluso puede terminar este gobierno y finalmente no quedar en nada, pero al final de cuentas pienso que esto puede traer ventajas en el sentido, y no es que me esté poniendo en esa posición, pero sí lo que hablábamos ahorita, cuando estamos hablando de corrupción, cuando vemos a la gente tan cansada, cuando finalmente no hay quien responda en las empresas, como en los grandes estamentos en las empresas, y sale perjudicado, y se crea como un clima de desconfianza. Total, Sandra, yo creo que, y eso sí lo digo con pesar, nuestro país, nuestras personas, digamos cualquier ciudadano, premedio no aguanta un escándalo más de corrupción, pues vive triste, lo que tú dices, hay un sentimiento como de desolación hacia las instituciones, como hacia las sociedades grandes, como dice, hombre, pero ¿por qué tantos escándalos frente al sistema judicial? Entonces, yo diría, esto puede tener muchas críticas desde el punto de vista de política criminal, es decir, ¿por qué un Estado tiene que, a través del derecho penal, ir a sancionar personas jurídicas? Parecería un despropósito, puede que sí, pero sin entrar a justificar, digamos, el sistema o esa figura, sí puedo decir algo, si las personas jurídicas, digamos, en su giro de negocios o en sus actividades, se comportan con apego y respeto a la ley, yo creo que no hay nada que dinamice más la economía y la sociedad y el crecimiento de una nación que una cultura de cumplimiento, yo creo que eso, pues, es innegable, ya hablaremos sobre, bueno, y si una empresa que se ve involucrada, cómo se defiende, pero te daría por ahora ese punto como ventaja, Sandra. Muy bien, vamos a hacerlo después de la pausa, hablaremos ya, entraremos más ahí en materia, hoy estamos hablando de responsabilidad penal empresarial con el doctor Óscar Alejandro Castaño, vamos a hacer una breve pausa y ya regresamos para seguir ampliando ese tema. Seguimos avanzando en esta tarde, tarde lluviosa en la ciudad de Medellín, con este tema de responsabilidad penal empresarial, hoy con el doctor Óscar Alejandro Castaño, abogado, candidato a magíster en derecho penal, además docente, con quien aprendemos un poquito acerca de este tema de la responsabilidad penal empresarial, y yo me estoy poniendo un poco en el lugar de ese televidente que está en casa, que de pronto tiene inquietudes, que dice cómo se sancionan las leyes, por ejemplo, esta particular, todavía no estamos hablando de que esto esté constituido, tiene que pasar unos debates, finalmente puede que incluso esto se quede en tablas, como se dice por ahí, pero cómo, por ejemplo, cómo se sancionaría esto, es decir, hasta cuándo hay plazo para que esto de verdad entre en vigor, y volvemos un poco a hablar de si existen beneficios frente a la responsabilidad penal empresarial. Claro que sí, excelente pregunta, Sandra, y permite por lo menos decir varias cosas, frente a la primera parte de la pregunta, ¿en qué estamos? En este momento cursan en el Congreso de la República, Senado, Cámara, si mal no estoy, dos proyectos de ley en este sentido que pretenden instaurar esta responsabilidad, incluso creo que se vendría por parte del Ejecutivo Nacional un tercer proyecto de ley, de iniciativa presidencial, tanto es así y como comentario, digamos, adicional, Colombia ingresó el pasado agosto de este año por intermedio de nuestro presidente de la República, ingresó a la World Compliance Association, se creó el capítulo de la Organización Mundial de Cumplimiento en Madrid, con sede en Colombia, entonces fíjese que ya va habiendo, todo esto, digamos, se corresponde con esa tónica que le vengo contando, Sandra. En el Congreso en este momento están en debates, están en, se habían nombrado ponentes ya del proyecto, en Colombia para que, digamos, para que un proyecto de ley termine siendo ley de la República, requiere varios debates, cuatro debates en Cámara, cuatro en Senado, requiere todo un proceso y ese camino todavía no se ha recorrido. ¿Dónde tendría que darse esto? Pues en la legislatura que está corriendo. Ya ha habido intentos en Colombia y termina una legislatura y si no se gesta o no terminaron los debates, digamos, el proyecto no sale a la luz. En este momento estamos en gestación del proyecto, todavía no es ley de la República. Entonces, eso responde un poco a esta pregunta de si se va a instaurar en Colombia la responsabilidad penal de personas jurídicas. Tendría que responderte que existen en curso en este momento sendos proyectos de ley en ese sentido. Si se va a instaurar o no, pues ya dependerá de la, digamos, del ambiente legislativo y que termine de pasar en el Congreso. Pero que existe la, digamos, la iniciativa existe. Bien, y frente a la pregunta de si existe un mecanismo de defensa para la empresa ante esta realidad o posibilidad en el panorama normativo de este país, ¿qué podemos decir? Excelente pregunta y permite ser como muy claro en algo frente al televidente, porque eso, como decía yo ahora, desde la academia, desde cierto sector técnico y de conocimiento, cierto sector jurídico incluso dice, hombre, eso es muy expansivo, ¿qué es eso de derecho penal de empresas? Claro que existen maneras de combatir eso o por lo menos de prevenirse frente a ese fenómeno si es que se implementa en Colombia. Por ejemplo, las empresas y en eso coincidimos incluso los que de alguna manera podemos abogar por esa responsabilidad o digamos no verle tantas dificultades y los que sí son muy detractores y muy críticos. Si una empresa implementa adecuadamente programas de cumplimiento normativo penal o de cumplimiento normativo en general, puede blindarse frente a una investigación, Sandra, ¿qué significa eso? Si eventualmente una superintendencia de sociedades, si un organismo de control, un organismo regulador, un, 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 digamos, el aparato judicial propiamente dicho, desarrollo una investigación, un proceso frente a una empresa y esta demuestra que tiene programas de cumplimiento serios, eficaces, eficientes, idóneos, que lo que buscan es prevenir la comisión de delitos al interior de la empresa o que se cometan dentro de ella y afecten a terceros, claro que puede exoner, podría o atenuar su responsabilidad o incluso exonerarse de responsabilidad, entonces claro que tiene ventajas. Digamos, por ejemplo, si esto se llegara a hacer y a cumplir, quizá existiendo ese modelo que ahorita lo decíamos, es demasiado quizá para algunos fuerte, es un derecho penal, es muy extremista, pero está hecha como con la intención, digo yo, no sé, ya tú me corregirás si me equivoco, de pronto de, o sea, se pone esa ley tan fuerte y tan restrictiva, pero precisamente con la intención de que se acabe esa corrupción, de que las empresas funcionen mejor y finalmente pues vivamos en países donde la gente trabaje y no piense que haya tanta corrupción al interior de las empresas, podríamos decir. Total, Sandra, es decir, yo soy un humilde estudioso de la materia, sobre esto se han escrito ríos de tinta y hay voces muy autorizadas en la materia y como le digo, Sandra, hay críticos y de alguna manera defensores de la figura, eso tiene sus pros y sus contras, pero le puedo decir algo, le puedo decir algo, si se concibe la iniciativa, digamos con la intención primigenia que tiene, que es que de alguna manera exista una cultura ética y de cumplimiento, programas de ética empresarial serios, programas de cumplimiento normativo serios, yo diría que eso no tiene por qué, digamos, ser mal visto de entrada, eso podría redundar en un beneficio social. Bueno, yo me voy ya al otro extremo, me voy a ir a la otra posición, por ejemplo, hay quien dice que eso podría perjudicar incluso a muchas personas en la empresa, es decir, hay corrupción dentro de la empresa, en los altos estamentos y se decide proceder de manera penal en el momento en que esto se aprobara y finalmente lo hablábamos ahorita antes de salir al aire y quiero que tú lo precises, puede ser que eso traiga la consecuencia de que cierren esa empresa y mucha gente se quedaría sin trabajo, entonces, ¿ahí qué podemos decir? Excelente pregunta, Sandra, yo mismo te comentaba esa discusión que tenía con colegas en la universidad en ese sentido y, claro, es decir, esto hay que saberlo calibrar, es decir, esta responsabilidad hay que saberla calibrar y hay que darle su justa, digamos, las herramientas adecuadas, ¿podrían darse casos de eso? Yo pensaría que sí, que podrían ser gravosos y nefastos para los intereses de la sociedad, sin duda, pero yo sigo creyendo que si las empresas se toman en serio la cultura de cumplimiento, no tendrían por qué llegar a una sanción tan drástica penal en el marco de un escenario penal como una cancelación de personería jurídica, porque lo decía yo ahora, si la empresa demuestra que tiene no programas de papel, cosméticos ahí por aparentar, sino programas robustos, serios, que están comprometidos con erradicar la corrupción y evitar los delitos, no tendría por qué llegar a esa sanción y ahí se protegía a la empresa como unidad de explotación económica, como generadora de recursos para la sociedad. Entonces, tendríamos que partir también de como una toma de conciencia en general, no sé, cuando vamos a constituir una empresa, me lo decías también ahorita, saber con quién nos estamos asociando, qué es lo que estamos haciendo para que efectivamente pues hagamos una empresa sólida, seria, que finalmente redunde en un bienestar y un beneficio para el país, para los países que realmente están trabajando en esto. No pudiste escoger mejor pregunta, Sandra, por una razón fundamental, en nuestra constitución política, en nuestra carta superior de derechos, la carta política de la constitución, se protege la libre empresa. Hay un artículo que dice, aquí no venimos pues a pontificar, pero dice, se protegerá la libre empresa, la iniciativa privada. Entonces, claro, claro que sí, pero yo diría que lo que hay que complementar allí es una iniciativa privada, una privada, perdón, una protección de la empresa con un contenido ético y de responsabilidad social. ¿Qué significa ello? Tenemos tristes ejemplos donde se han creado empresas con fines, digamos, marcadamente ilícitos o eso es lo que se quiere evitar. Se protege la libre empresa, pero siempre protegiendo el interés general sobre el particular. Es decir, que esto sí genere desarrollo, tejido social que haga progresar a nuestro país. Precisamente, ya se nos está acabando el tiempo y quiero que nos dejes una recomendación final, va muy en la línea de lo que acabas de decir, pero quiero que nos dejes un mensaje aquí muy general, con respecto al tema que estamos tratando, de la responsabilidad penal empresarial, sin ponernos en una posición u en otra, simplemente dejar esa inquietud y que sea precisamente el televidente quien saque sus propias conclusiones. Sí, Sandra, ¿cómo lo puedo decir? Independiente de que aceptemos o no, este modelo de responsabilidad penal empresarial, que sabemos que no existe en Colombia, pero se está gestando, independiente de tomar partido, todo empresario, toda persona que compone nuestra economía colombiana, es decir, nuestros empresarios, nuestros pequeños empresarios, debemos tomar conciencia de hacer empresa con un alto contenido ético y de compromiso social y que evitemos a toda costa la generación de ilícitos, si eso es así, yo creo que tenemos un buen norte y que implementen programas de cumplimiento normativo, es que ese es el deber ser. Ese es el deber ser y el mensaje que nos deja hoy el doctor Oscar Alejandro Castaño, agradecerte por estar con nosotros esta tarde. Un placer y es las veces que sea necesario estar aquí, es un gran cariño. Muchísimas gracias, bueno, de esta manera llegamos a la parte final de Alodoc, a todos ustedes, gracias también por estar en casa, por seguirnos, la programación de Telemedellín sigue, así que ahí en Conectados y este espacio lo escuchamos ya mismo en Telemedellín Radio, nos vemos mañana nuevamente, un abrazo para todos. Gracias.